Hola, ¿qué tal? Soy el Inge Vlogs y esta es mi historia. Y no olviden nunca abandonar sus sueños, por más absurdos que parezcan. Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos desde la capital, Virgen del Aguacate. Estamos en el tipo de inamoridad que se manejan y los certificados que hay. Tengo unos arbustos de arándano que vamos a podar y que les mostraremos. En este video les enseñaré la segunda parte de las podas. El sistema de commentary va a tener un tanque de fertirriego para ahorrar dinero. En este video nos encontramos en un tibreo de Huacate. Quiero contarles un poco de mi historia. Para los que no me conocen, me llamo Alexis Soto. Soy ingeniero agrónomo, tengo 24 años. Estudié en la Facultad de Agroecología, que es perteneciente a la Universidad Michoacana. Y soy originario de aquí de Michoacán. Comencé hace un tiempo grabando videos. Estos videos se hacían por diversión. Ya que quería transmitirles lo que yo hacía al día a día. Porque muchas personas no sabían lo que se hacía en la agronomía. Por eso comencé a subir pequeños videos a mis redes sociales. Y cuando me decidí abrir mi canal, fue el apoyo muy grande de algunos amigos. Que me dijeron, dale, tú puedes, estamos contigo. También quiero agradecerles a ellos, que fueron algo fundamental para que se hiciera el IngeVlogs. Otra cosa muy importante es que este proyecto ha ido creciendo poco a poco con tu apoyo. Ya que cada vez somos más personas que se suman a este proyecto. Y a mí me es muy satisfactorio compartirte lo que sé. Me gusta hacerte partícipe de esto que hago día a día. Porque me gusta que sigas aprendiendo. También quiero compartirte que han llegado muchas noticias buenas a mi vida. Que te las estaré compartiendo mientras pasa el tiempo. Porque algunas cosas aún no puedo decirlas. Pero pronto te las estaré contando. He recibido noticias que no han sido tan buenas. Pero siempre hay que ser súper positivos. Y hay que tomarlo bueno. Y nos vamos a quedar con estas buenas noticias. Día con día me esforzaré por mejorar mi contenido y hacerlo de mejor calidad para ti. Para que sigas aprendiendo todo lo que hacemos en la agricultura, en la agronomía. Y quiero decirte algo muy importante. Si tú tienes un sueño, una meta, un emprendimiento. Por muy grande que sea. Dale, no te limites. Las cosas llegan cuando nos atrevemos. También van a llegar los haters. Van a llegar muchísimas críticas. Pero lo importante es nunca rendirse. Y un día las cosas serán tan buenas. Que los haters ni las malas críticas te van a poder opacar. Soy Ligio Vlogs y recuerda que en el éxito hay espacio para todos.